Bueno, buenos días, sí, como vos bien lo decías, estamos haciendo y terminando el balance de este año 2020. Es un balance positivo en cuanto a que, si bien no hemos podido hacer todo lo que teníamos planificado para este año, por todo lo que conocemos ya del tema de COVID y demás, que los chicos han tenido muchas restricciones con el tema de la permanencia, nuestra institución, por el tema del distanciamiento y demás cuestiones, pero bueno, se han podido avanzar en inversiones como mejoramiento del paredón, la dársena, automatización del portón, invertimos en material para justamente los bomberos, que se va a terminar de entregar justamente en el cierre de año, que se va a hacer el sábado 19 a las 15 horas, donde van a haber, bueno, menciones, premios, seguramente estamos viendo la posibilidad de algunos ascensos, bueno, con la novedad que ya todo el mundo conoce, el tema del monitoreo que tenemos de toda la ciudad para, bueno, optimizar tiempo a la hora de poder intervenir, ¿no?